buenas buenas como están mis amigas y amigos del año aquí estamos para una nueva entrevista hoy viernes cerramos las semanas con tres notas a primera hora en minutos no vuel píris a segunda hora carola bertullo y a tercera hora tenemos a frank masu chilena artista chilena así que estamos con argentina con uruguay y con chile el día de hoy ahí ya está el amigo nahuel así que vamos a invitarlo a que se sume bueno mucha gente ya está ahí vale negra bermuda de saludos buenas buenas cómo va un gusto estaba de cantarol cómo cómo ayer la noche estaba de cantarola estaba cantando ahí también estaba compartiendo música con muchos amigos ahí que se iban uniendo y nada es lindo es lindo compartir la música y muchos talentos por todos lados y nada me encanta me encanta compartir cómo está vos cómo está argentina qué parte estás estoy en buenos aires yo soy de buenos aires zona sur estoy no estoy muy lejos de la capital de lo que es cava o capital federal como más se conoce pero bueno venimos bien venimos ahí luchando con esta pandemia nosotros ahí todavía no sé cómo estará uruguay en ese caso pero bueno nosotros estamos ahí todavía obviamente se usa el barbijo si bien las restricciones están un poco más abiertas ya no es tanto tan restringidos se está volviendo de a poquito recién por acá bueno acá acá ya no te digo que se volvió del todo pero ya hay muchas cosas que vos vas viendo en la calle que que nada que ver antes no lo que era antes ahora este ya bueno hay más se puede ver que hay más más show de artistas de bandas teatro se puede ver este en todos lados así que lo que pasa que está nosotros somos tres millones ya estamos casi todos vacunados ustedes son un montón claro somos más de 40 claro aunque acá también se está dando la tercera dosis en algunos casos porque hay dos vacunas los que se dieron una vacuna no tiene problema pero los que se vacunaron con la primera se tiene que dar una tercera dosis una tercera dosis mira no acá por ahora vamos con la segunda bien 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 bueno contemos un poquito vos no te agarraste no coronado no no por suerte gracias a dios toco madera que todavía ni yo ni mi familia ahora sí estaba ahí viendo los resultados de de una hijada pero pero no por suerte gracias a dios tampoco no tiene es otra cosa bueno contamos un poquito cómo cómo arranca esta esta locura por la música bueno arrancó es muy chiquito tengo bueno ahora tengo 24 cuando tenía 8 años arranqué con lo que es guitarra empecé queriendo aprender a tocar guitarra y después viste que siempre a fin de año se hacen las muestras de lo que es de guitarra lo que aprendiste durante todo el año y y el profe me dice bueno vas a tener que tocar algo porque era mi primera muestra y y le digo bueno pues yo quiero cantar también no solamente quería tocar la guitarra quería cantar también pero yo no cantaba no iba a canto iba a guitarra yo no iba a canto y y me dice el profe bueno bueno está bien si vos querés cantar también está buenísimo y y nada y ahí empecé empecé cantando lo que es rock nacional de acá de de argentina y y después al otro año me enseñó folclore y y bueno ahí me gustó me gustó mucho folclore me enseñó una samba muy reconocida acá de argentina samba mi esperanza no sé si si por ahí llegó hasta allá seguramente que sí claro sí claro y y bueno me empezó a gustar me empecé a a a profundizar en todo lo que era el ambiente folclórico y y nada y ahí empecé empecé y hoy ya hace 15 años que que estoy acá ah bien bien cuál fue el la canción que que te voló la cabeza o el disco tal vez que te voló la cabeza una canción que a mí una canción que me encanta mucho que de hecho la iba a hacer hoy es nada es un tango si bien yo no la hago en la versión bien tango tango a mí me encanta esa canción es es una canción muy que yo cada vez que la la hago me emociono también pero bueno es una de esas canciones que que te vuelve la cabeza si bien hay muchas después está también el mar de abel pintos por ejemplo que esa la canté el otro día también hay muchas canciones que que bueno quizás la la primera vez que lo escucha no lo siente de la misma manera pero después cuando va va entendiendo lo que dice la letra o va comprendiendo lo va interpretando de distintas maneras lo va transformando y llevando a un lugar distinto cada vez que la escucha y eso está buenísimo bien tus referentes bueno mis referentes hoy en día los tres son argentinos abel pintos nahuel penisi y rodrigo tapari bien entre tantos referentes que tenemos en este camino genial hay alguno de uruguay que te guste de uruguay no bueno de hecho me van me me gustaba mucho en un tiempo no te va a gustar son de allá no son de acá son de allá sí 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 bueno algo de folclore de acá cita rosa los olimareños cita rosa sí lo he escuchado lo he escuchado sí creo que he cantado una canción de cita rosa muy conocida acá en argentina ah bien creo que sí cuando cuando era más chico no que que hacía folclore bien tradicional claro claro bueno vos tenés tengo 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 tres discos sí el primer disco lo saqué cuando era muy chico en el 2010 era todo folclore eran todos canciones bien folclóricas tradicionales después en el 2016 saqué un segundo disco con tres canciones propias ya y el último disco lo saqué en el 2019 antes de toda esta pandemia y nada también muy lindo porque he sacado ese disco con muchas canciones propias y está ahí en spotify está en todas las plataformas digitales que lo pueden escuchar ahí va tres se llama tres se llama exactamente ahí va sí 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 se llama tres me lo bajé este hoy lo estuve escuchando un rato qué grande está muy bueno primero tiene unos chacareros y después tiene sí unos melódicos no unos temas sí 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 buenísimo empieza con será que quiera amar que es el corte del disco es una canción mía también y bueno después tiene chacarera así que hay una chacarera que no es mía pero después hay otra que sí y nada está buenísimo ese disco lo grabamos en vivo en el estudio fuimos a grabar un día el disco y lo grabamos ahí en fue como un ensayo digamos que fue grabado pero en realidad estaba preparado para grabar ese disco bien bien vos cuando cantás tenés banda fija ¿no? tengo una banda sí 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 tengo una banda que bueno si bien no es fija del todo pero bueno de a poquito vamos yendo pero el otro día por ejemplo fui a cantar el martes pasado si no me equivoco fui a cantar al Teatro Broadway acá en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires y he cantado con pista y he cantado también una canción con guitarra en un concurso de talentos federales no sé si también por ahí lo sentiste nombrar conozco conozco he visto mucho mirá Barry Flores tremendo Santi un capo total me mando un beso a Barry ahí la gente se va que grande vi que la cuenta que hice entre el rock conocí al tango por Julio Sosa hijo por Julio Sosa claro nada bueno Julio Sosa para mí es uno de los mejores de acá a Uruguay sí a mí me encanta me encanta ahí va miramos a lo vivo porque somos propietario dice dedos Radio FM Nueva Tauro FM 100.3 y Zorradio online algo así dice puede ser no lo llegué a agarrar a ese Alejandro Ángel Gallides bueno un beso grande vamos arriba un abrazo grande dice vamos arriba me encanta vamos arriba bueno este una gotita de amor gotita de amor es una canción mía sí creo que es la la que más se escucha digamos porque es muy pegadiza y nada es muy bailable también bueno ha salido una versión cumbia en el 2019 también luego del disco y y nada también ha gustado mucho y es la que por ahí mucha gente conoce de entre todas mis canciones creo que es la que más se conoce que es Gotita de Amor ¿Cuál cuál cuál versión te gusta más? ¿Estás para la cumbia o para la folclore? sí 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 me encanta la cumbia me encanta la cumbia de hecho canto de todo me encanta me encanta la cumbia y también voy a sacar ahora lo que es un feat una colaboración con un amigo artista también una canción de cumbia que se viene muy linda también la semana que viene si Dios quiere y sí 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 me encanta me encanta la cumbia ¿Qué género te gusta más? porque como decías hoy arrancaste con rock nacional después pasaste por folclore bueno ahora un poco de cumbia ¿Dónde te sentís más cómodo o cuál te gusta más? Estoy por todos lados y a mí me encanta claro folclore es lo que hice lo que hice siempre y es lo que amo hacer y me encanta y he tenido la posibilidad de subir a a la próspero Molina acá en Cosquín el escenario folclórico creo que creo yo es el más importante de acá y nada y es un sueño y es el sueño que todos tenemos y nada el folclore a mí me encanta a mí me encanta el folclore si bien por ahí canto folclore canto también melódico que por ahí es donde más me muevo también me gustan todos los otros géneros pero bueno yo creo que también la música es una y más allá de por ahí los géneros por ahí a algunos nos guste más un poco menos pero la música es una y hay que hay que hacer de todo Ahí va bien ¿Cómo surge Gotita de Amor? ¿Para quién fue escrita o cómo 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 surgió la letra? Pero Gotita de Amor nació cuando esa fue mi primera canción la primera canción que escribí fue Gotita de Amor bien nació en antes de sacar el disco de hecho habíamos iniciado grabar este disco y Gotita de Amor no existía ¿No? Claro no existía se agregó después cuando nació de hecho y y bueno estaba mi papá tiene una ferretería estaba en la ferretería de mi papá se me ocurrió el estribillo y empecé a escribir la canción desde el estribillo y nada ahí empecé a escribir Gotita de Amor y la terminamos en el estudio después ahí que ya estábamos trabajando y nada la verdad es que la gente la recibió súper bien y al día de hoy que siempre me la piden cada vez que hago un vivo cada vez que hago un show también siempre me piden Gotita de Amor o por ahí me conocen por esa canción también eso está buenísimo vende bien buenísimo sí me gusta me gusta ¿cómo pasaste estos años? ya no sé ya estoy perdido con los años este tiempo de COVID ¿sirvió como para escribir y para hacer otras cosas? sí 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 me sirvió un montón bueno he conocido mucha gente he participado en distintos lugares que quizás en un tiempo que no fuera pandémico no hubiera pasado he conocido tanta gente linda ahí del otro lado y y bueno después en cuanto a composición sí compuse un montón de hecho estaba componiendo una canción ahora antes de la entrevista estoy ahí Barbie no me voy a dejar mentir todavía no tenés que morir no la estaba ahí armando de hecho se la mostré a mi mamá también que estaba componiendo esa canción y y nada sí sí estos últimos meses estuve componiendo bastante porque bueno quiero sacar música nueva quiero que que la gente escuche lo nuevo que estoy trabajando porque tengo muchas canciones ahí listas pero todavía no creo que sea el momento para esas canciones y y bueno de a poquito vamos a ir largando una vez que que vea que la primera ya está lista y es segura bueno voy con esa y después van a salir todas las demás porque tengo ahí un par de canciones listas preparadas para salir bien bien ahí bien ahí ¿cómo cómo cómo toma tu familia todo esto ¿no? porque es bueno ¿no? la ayuda el complemento de la familia que esté siempre ahí ¿no? sí 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 para seguir sí sí me apoyan me apoyan desde el momento cero que yo empecé con este camino aparte siendo muy chico es muy necesario también el apoyo de la familia yo empecé desde muy chico a los 8 o 9 años uno no se puede mover solo y claro y nada que estén ellos siempre y al día de hoy que todavía también siguen bancando está buenísimo y nada ahí veía también que se conectaban prima también siempre la familia está ahí apoyando y y ayudando en todo lo que en todo lo que puede bien bien ahí mi papá es uruguayo ven ahí ven ahí ahí puso ahí de hecho él es ferretería Gabriel puso vamos a Uruguay vamos arriba Gabriel un abrazo ahí puso las banderitas ven ahí ven ahí qué grande entonces te desangrecharlo tenés que cantarte algún tema no sé de citarro o algo antes de pedirlo algo vamos a hacer vamos a ver qué hacemos vamos arriba vamos arriba de hecho tengo sangre charrúa y paraguaya también porque mi mamá también es paraguaya yo soy argentino yo nací acá ah mirá bueno la música de Paraguay también está buenísima sí 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 nada tengo tengo una sangre una mezcla en la sangre bien de todos lados mejor más arriba genial claro te estaba preguntando ¿tocás otro instrumento aparte de la guitarra o solo guitarra? algo que por ahí sé tocar hace muchos años sí es la guitarra después sí toco el piano ahí más o menos me defiendo con el piano pero sí la guitarra es mi fuerte digamos es lo que generalmente siempre usé y nada piano empecé hace menos de un año a tocar y si bien me defiendo un poquito como para cantar algo pero nada no mucho más que eso pero para para componer ¿cuál es mejor? el piano ¿el piano? de hecho aprendí mucho de piano componiendo o sea es como las dos cosas sí sí creo que elijo el piano a la hora de componer y quizás a la hora de afirmar algo que estoy haciendo en el piano lo hago en la guitarra porque la guitarra es lo que más claro tengo pero pero sí creo que el piano es lo mejor por lo menos en mi percepción creo que es mejor para componer bien ¿te acordás de de tu primer show del debut aquella vez que te enfrentaste al público? sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo que que fui a bueno tengo el primer show como como cantante de rock y el primero como cantante de folclore el de rock era bueno era muy chico canté dos canciones canté presente de box day y y la otra que canté es que ves de divididos me acuerdo sí tremendo y y nada me acuerdo que era acá en monte grande estaba mi familia estaban todos y y lo disfruté mucho tocaba con con la guitarra eléctrica me acuerdo que era en esa muestra de guitarra después ya el otro año que ya empecé a ir a canto le mando un beso grande al otro año que hoy sacó una canción también así que todos vayan a escucharla bueno al otro año en la otra muestra que ya era de canto ahí sí me acuerdo que fui ya vestido de gaucho ya había hecho un par de shows anteriores pero este era el primero de folclore y a ese me acuerdo que nada fui y agradecí a todos los que habían ido a verme y a los que no también y me acuerdo que todos se reían porque bueno yo era muy chiquito y estaba bastante suelto ahí arriba del escenario y nada me acuerdo de ese momento que estábamos ahí era un barcito acá en Monterande que ahora ya cerró pero bueno me queda el recuerdo de ese de haber estado ahí de hecho tengo un video si no sé si no está subido a YouTube en una cuenta vieja que tenía que estoy diciendo gracias a todos los que iban a verme y a los que no también y ahí se están viendo todos bien ahí bien ahí ¿cómo es para un músico para un artista entrar a un estudio después de bueno de venir remando y tocando acá y tocando allá decir entrar a un estudio grabar y después escucharte sí bueno porque cambia todo ¿no? sí bueno uno creo que crece mucho trabajando dentro de un estudio el otro día que te digo de esta canción que vamos a sacar esta colaboración que voy a hacer con un artista amigo hemos ido a un estudio de grabación y aprendí un montón si bien yo tengo acá mis cosas como para hacer mis cosas de grabar de tratar de producir o hacer alguna que otra maqueta haber ido al estudio de bueno de la Cruz Record hay muchos que por ahí quizás lo conocen aprendí un montón del productor que estaba ahí del otro lado que por ahí siempre hay alguna cosa que a nosotros obviamente se nos escapa y él con los años de experiencia o la sabiduría o que sabe mucho más que nosotros obviamente nos marcaba cosas que quizás uno lo pasaba por alto y nada está buenísimo yo creo que uno yendo a un estudio crece un montón y está buenísima también la experiencia que uno ve ahí ¿no? ahí va claro claro por eso te comentaba porque con muchos artistas que he hablado siempre te dicen lo mismo que a veces uno aprende a escucharse solo porque no es lo mismo estar cantando así que después escucharte ahí con los auriculares lo mismo viste los bateros o los guitarristas que disfrutan de otra forma ¿no? y aprenden un montón como vamos a decir tal cual sí es verdad es verdad bueno la primera impresión al entrar a un estudio y cantar me acuerdo que sí que te escuchás y te sentís raro porque te tenés en el oído claro claro no te tenés acá como generalmente sino que te tenés acá en el oído metido es distinto claro además nos salvo a Yamira Paulino ahí un beso grande la conozco vamos arriba otra cantante gran cantante sí la conozco la conozco una gente ¿has recorrido gran parte del país con la música? ¿te faltan lugares? ¿a dónde te gustan? sí me faltan un montón me faltan un montón he recorrido sí pero me faltan un montón un montón Argentina tiene muy lindos lugares es grande y tiene muy lindos lugares también en el cual quizás escucho mucho también folclore y hay muchos festivales a los que quizás todavía no se ha dado la oportunidad pero bueno uno trabaja para que se vaya andando de a poquito como te contaba que he subido al escenario de la Prospero Molira en Cosquín eso me ha dado posibilidades también de salir un poco y ir un poco más lejos de lo que es la zona de Buenos Aires y nada y estuvo buenísimo pero bueno después se vino la pandemia y tuvimos que parar de salir pero bueno vamos a seguir trabajando para que las oportunidades se vayan dando y nada y está buenísimo también que la gente nos vaya conociendo a través de las redes y todo eso ¿hay algún lugar raro loco o no sé que hayas escuchado algún tema tuyo que te haya llamado la atención? bueno el otro día me mandó un adiós de mi papá que él te digo trabaja en una ferretería y atiende tiene ahí los clientes que van y un cliente le dice que se fue de viaje acá de acá de Buenos Aires serán unas tres o cuatro horas de viaje y dice que estaban comiendo un asado estaban escuchando folclore no sé qué y y les dice que él conoce un pibe que canta folclore que es de ahí porque justamente ese cliente tiene otro negocio ahí en la esquina donde está mi papá y que es hijo de un vecino y y se llama Nahuel Piri le dije y y me contaba mi papá que que la otra gente que vive allá le dice ¿cómo lo conocés a Nahuel Piri? y sí dice es el hijo del ferretero pero no dice decile que me manda un saludo y y la verdad es que eso fue 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 re lindo porque no no sabía que mi música había llegado hasta allá que que es fuera de de lo que es Buenos Aires y y nada está buenísimo a mí me encanta pero pero nada fue re loco como me preguntaste fue re loco porque fue un lugar al que nunca nunca había ido a cantar y y nada y la música llegó y bueno y ellos contaban eso que por las redes me habían conocido y que les gustaba mi música y todo y eso está buenísimo eso es lo que tienen las redes yo a veces cuando hablo con otros artistas hablamos de los discos viste que desaparecieron los discos que antes estaba bueno ese arte de etapa ver fotos del artista o la intimidad de la banda bueno quien produjo quien masterizó porque hoy suben un tema a spotify o donde sea y ya ahora mismo lo estás escuchando en japón por decirte algo vos como ves todo eso no está buenísimo está buenísimo yo crecí un montón con las redes y y estoy agradecido que eso se pueda dar porque si bien como vos decís bueno uno por ahí no puede tener el arte de etapa o hay mucha gente que quizás prefieren escucharlo por por la web por el medio que sea y y no tener el disco físico y y bueno quizás eso también en parte sería como una pérdida para el artista que que nada que tanto trabajó para tener ese material y y para poder producirlo pero está buenísimo porque se puede llegar a muchos otros lugares y y un artista que se tiene que hacer conocer creo que es lo más importante y bueno después se van a ir dando las cosas para para que esa esa pérdida económica digamos que que se tiene por un lado ingrese por otro lado pero pero bueno creo que es para mejor si bien en parte es una pérdida es mucha ganancia del otro lado que que mucha gente de distintos lugares por ahí no sé estoy hablando ahora con alguien de España y y bueno escuchar mi canción no tengo que mandarle el disco hasta allá que quizás sale más caro el envío que que el mismo disco y y nada y está buenísimo eso bueno eso eso es lo que yo te lo que yo te decía ¿no? yo me bajé tu disco y si no fuera de esta forma tendría que esperar no sé cuánto para que llegue acá claro sí y no estamos tan lejos tampoco claro pero acá por ejemplo me voy a llegar todo tarde o sea capaz que cuando llegue tu disco ya vamos sacando otro porque acá claro ya saqué dos más es así grande ¿cómo ¿cómo armás una una lista de temas para un show? porque tenés tres discos tenés que sacar temas de ahí capaz que haces algún cover contame un poquito cómo es eso sí sí para un show trato de de bueno de pasar por todos los climas bien trato de que esté el momento feliz que generalmente cuando empiezo después tratamos también de generar el clima tranquilo de cantar canciones románticas y nada y obviamente después en el final es un clima bailable es un clima de fiesta y creo que es más o menos por ahí por donde siempre pienso las canciones que tienen que ir por ese lado y donde las voy ubicando ahí de a poquito para poder ir generando ese clima la idea es generar distintos climas y bueno terminar obviamente que bien arriba bien bailable bien ¿y qué tema no puede faltar en esa vista o en ese show? Gotita Amor ahí va claro sin duda sin duda Gotita Amor claro no no Gotita Amor no puede faltar nunca desde que salió no faltó una vez bien bueno me dijiste que hace 15 años ¿no? con la música más o menos sí me imagino que sí que te habrás cruzado con algún artista o con capaz capaz que no cantante capaz que un deportista o algo que admirabas de chico sí bueno Nahuel Penisi me lo he cruzado he cruzado con Luciano Pereira con La Sole con grandes artistas que sí muy generosos todos y nada también bueno con Nahuel he tenido la posibilidad de varias veces cruzarme y tener una charla y nada y ya conocerlo pero sí 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 con varios artistas he cruzado y todos han han tenido la amabilidad de hablar y dar su consejo que bueno uno desde muy chico siempre lo necesita uno que recién arranca necesita de esos consejos de gente que lo aconseje bien de gente que que sabe del camino en el que uno se está metiendo y y nada eso está buenísimo ¿qué tema con qué perdón con qué artista te gustaría en el futuro este cantar algo ¿no? ¿un feat? y bueno entre mis tres referentes serían cualquiera de ellos tres serían Nahuel Penici o Abel o Rodrigo Tapari creo que me encantaría después obviamente que hay muchos artistas más ¿no? pero bueno entre ellos creo que y bueno ahora que se vienen unos temas de cumbia ahí capaz que salen tapando ojalá ojalá y desde acá sabés que yo soy de Montegrande y él vive acá a unas de mi casa estará unas 15 o 20 cuadras no ¿no lo fuiste a ver o algo? ¿pasaste por la casa? no me lo crucé nunca no me lo crucé nunca no me lo crucé nunca otra cosa la gorra el gorro no sé cómo se llama te veo en todas las fotos ¿qué historia tiene ese sombrero? bueno es característico en mí el sombrero yo desde que empecé a cantar desde que te digo de ese show en el que dije gracias a todos los que iban a verme y a los que no también desde ese show siempre usé sombrero bueno más que nada porque usaba también lo que es ropa de gaucho y el gaucho siempre está con sombrero claro y nada todos estos 15 años estuve de sombrero y cuando hice el cambio de ropa más que nada para abrir un poco los estilos de música que venía haciendo lo que dijimos acá que siempre está mi familia presente acompañando y apoyando y ayudando dijimos bueno el sombrero es lo que no va a salir tal habrá un cambio de ropa pero el sombrero se va a quedar claro porque era característico claro y bueno por eso voy a todos lados voy con el sombrero puesto bueno entonces atentas a la fan a la fanática de aquello que le queda regalar algo un sombrero oh sí claro sí 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 obvio sos de guardar sombreros y eso no tengo tengo un par de sombreros sí los uso los uso y los uso sí 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 tengo bueno los que no uso ya son los que me quedan chicos porque imagínate que ese chiquito que uso sombrero la cabeza creció ahí va algún ¿cómo se puede decir? cábala ritual o algo antes de subir al escenario? con mi familia sí porque siempre están bueno de hecho mi papá también toca conmigo nos hacemos el saludito de choque de mano y puño ahí va así sí claro exactamente nos hacemos así con ellos y bueno con los músicos con todos los músicos también antes de subir al escenario siempre hacemos eso y y nada ese creo que sería nuestra cábala después no no tenemos otra me parece bien completame la frase mi peor defecto es el peor defecto y a veces medio un paciente sí te gusta por ejemplo me imagino con las canciones que cuando ya están ahí ya la querés largar o ya querés sí me imagino yo ya quiero mostrar yo ya quiero mostrar claro si por mí te muestro la que hice hoy pero no puedo no no claro claro sí sí no no puedo no puedo tu ¿cabes la tierra? la música sin duda bien la música te ha salvado de alguna situación viste que dicen que a veces la música salva sana cura y todas esas cosas ¿a vos te pasó algo de eso con la música? no 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 me ha salvado sé que de muchos que sí obviamente pero pero sí obviamente uno se descarga muchas veces en la música y es el que habla tierra cuando quizás puede ser que uno haya tenido un día malo por cualquier motivo trabajo escuela cualquier cosa y nada la música en ese sentido creo que sana porque uno se pone a cantar se pone a tocar guitar o a escuchar música nada así nada más digamos y y lo sana pasa ya por ahí después de hacerlo uno se siente mejor y y nada en ese sentido sí bien ¿tu lugar en el mundo? mi lugar en el mundo y creo que Cosquín me encanta me encanta Córdoba me encanta Cosquín creo que sería mi lugar en el mundo sí bien ¿un papelón? un papelón bueno hubo una vez que que estábamos cantando en una en una peña acá de Buenos Aires yo era bastante más chico y y viste que acá en el folclore a veces se tira el zapucá y a veces se tira distintos tipos de gritos hay hay un grito que es chaqueño que es de una chacarera y y nada mi papá te dije es uruguayo claro y y no 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 teníamos por ahí no hacíamos esos gritos en lo que era nuestro show y era muy chico yo tocaba con mi primo y estaba tocando mi papá al lado mío y y en una de esas chacareras trata de de hacer uno de esos gritos chaqueños que que se hacen para que te traves y nos tentamos nos tentamos yo y yo tenía que cantar o sea yo no podía estar tentado tocaba la guitarra pero no podía estar tentado porque tenía que cantar y y bueno no tuve que llegué hasta la mitad de la canción medio tentado y tuvimos que parar y y nada después volví a arrancar porque la verdad es que en ese momento fue fue muy gracioso porque no le había salido del todo bien porque no estaba acostumbrado ni estaba ensayado la verdad le he hecho vos sos uruguayo ¿no? se notó que chaqueño no era claro claro pero bueno pasamos un buen momento claro claro mejor show y peor show porque está es el que siempre recordás que está divino y el que querés olvidar que decís para qué vine acá viste que a veces puede estar el sonido mal a veces podés tocar y se te apaga la luz o hay un corte de electricidad a veces llueve y se suspende no sé puede pasar miles de cosas bueno el mejor oh y por ahí el que el más no sé si es el mejor el mejor creo que fue el día porque acá en Esteban en Echeverría una sociedad de fomento le puso mi nombre a su escenario oh mirá que bueno y sí en el en el 2017 si no me equivoco sí 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 súper contento súper feliz por eso y y bueno en ese día hicimos un show y y nada y estuvo buenísimo porque estaban toda la familia todos los amigos estaban llenos de gente y estaban todos acompañando y creo que es el mejor por una cuestión de que estaban toda la gente que quería que quería disfrutar del show y quería acompañar ahí a nosotros a mí a la banda y a mi familia en ese momento tan importante para nosotros ¿no? creo que ese fue el mejor después hay uno que es el más importante creo que es el que te digo de que subía a la próxima María claro sí sí ese creo no me lo voy a olvidar jamás y después el peor el peor estoy pensando cuál fue el peor ¿es el cual lo cantó tu viejo o no? no y está por ahí no está muy lejos del peor pero una vez que esto siempre pasa igual pero una vez que también era chico habíamos ido a un restaurante a cantar y nos pasó que estábamos cantando no me acuerdo si era un chamamé o una chacarera y se empezaron a pelear ahí adelante a agarrarse de las piñas y se ve que era gente que se estaba llevando mal o le sacó a bailar a la señora no sé qué había pasado qué situación y nada tuvimos que cortar y sí claro claro porque había un lío ahí y nada creo que fue por el miedo más que nada por el susto claro si no si no es agarrado para la música qué serías deportista serías pintor no sé serías otra cosa quizás que sería sería pintor o a mí me gusta mucho dibujar siempre de chico me gustó mucho dibujar bien y quizás que sería pintor por ese lado del arte me parece no sé bien bien soy contador público también aparte de lo que tiene que ver con la música me recibí hace un mes y nada trabajo en eso también ah bien 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 buenísimo felicitaciones entonces asume vamos arriba gracias vamos arriba sí 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 asume 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 nada re contento también por eso bien bien mate dulce mate amargo amargo bien lo tengo acá bueno mirá estaba tomando antes de la entrevista te doy una confidencia mirá que los uruguayos son muy tramposos toma el mate pero le ponen azúcar al agua ah ojo claro hay muchos así cualquiera se hace que toma mate amargo y le ponen azúcar al agua claro bueno hacen esa trampa acá yo tomo le pongo hierro y listo ya está sos como tu viejo de llevar mate viste que los uruguayos llevamos mate acá en el hombro se dice en el brazo sí 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 parezco más uruguayo parezco más uruguayo yo que mi viejo sí 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 yo tomo tomo mate todo el día prácticamente y y nada sí siempre ando con el termo acá estoy en mi casa siempre lo llevo de hecho me había comprado el equipito y todo para salir con el auto y y nada y andar con el mate también pero bueno después nos quedamos todos en casa y no pude usar el equipo me quedó el equipo nuevo claro claro vivirías en otro trabajo por si te dicen mirá veníte no sé por decirte algo a Emiratos Árabes que queremos escuchar folclores por decirte algo vivirías le mando son muy argento muy ahí de extrañar sí obvio le mando un beso a Juan Charlin que está ahí del otro lado a Adi López también estaba sí 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 yo creo que iría no sé cuánto aguantaría la verdad pero pero sí sé que iría porque uno tiene el sueño de mostrar su música en todos lados y a donde sea y entonces si sale la oportunidad yo creo que sí que que si bien se ve y se estudia todo lo que tiene que ver con con la vida de uno que va a tener ahí ¿no? pero pero bueno si obviamente si está la oportunidad y y cierra todo yo creo que que sí que que lo haría porque nada ya te digo uno sueña con eso y y si bien va a extrañar mucho acá nunca se va a ir de acá siempre va a volver a ya sea de visita o ya sea un tiempo o un tiempo y un tiempo también puede ser porque no ahí va ahí va yo te digo porque viste que hay muchos muchos artistas que emigran a otros países sí 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 bueno conozco muchos que se han ido a España también allá a sí 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 pero bueno ya si sale la oportunidad veremos veremos cómo se dan las cosas bien ahí bien ahí bien ahí mejor consejo que te dieron mejor consejo que me dieron y seguramente que fue fue de mis padres seguramente pero la verdad es que no sé si si me acuerdo de alguno pero quizás cuando uno está o se ve decaído o se ve que quizás las cosas las cosas por ahí no salen o o por ahí no está con las mismas ganas de nada de alentarlo a seguir de decirle che fíjate que por ahí quizás que si haces esto te puede servir o te puede funcionar o no pero bueno intentalo que el consejo es ese que siempre se sigue intentando y que uno nunca se rinda ahí va bien y vos que le darías que consejo le darías a alguien que recién arranca en la música y viste que a veces esto de la música tiene muchas piedras en el camino y uno dice nada dejo todo no quiero seguir más que consejo le darás le darías si bueno que es un camino super largo es un camino en el que hay éxito hay fracaso hay fracaso hay fracaso y hay éxito hay hay bastantes fracasos y uno tiene que aprender de eso uno tiene que aprender mucho de eso porque se va a cruzar mucho con lo que es el fracaso pero bueno después una vez que uno uno quizás consigue un éxito también a mantenerse ahí a aprender a a seguir en ese lugar y a no decaer pero bueno si uno decae a levantarse y seguir siempre siempre seguir intentándolo que esto es es una rueda es como una ruleta en algún momento va a tocar la suerte y si no toca bueno uno tiene que ser feliz con el trabajo que está haciendo porque siempre siempre intentarlo y nunca rendirse creo que sería el consejo porque ya te digo fracasos y éxitos va a haber y fracasos un montón pero pero bueno uno tiene que aprender de eso que no sea un fracaso como para que tire abajo sino como para aprender a llegar al éxito ahí va bien de bien bien de bien bueno pasate por muchos programas de televisión ahí de Argentina a cuál te gustaría ir que todavía no llegaste o no fuiste bueno hay un programa de televisión al que no he ido a cantar que es Morphy en Telefe creo que llega ya a Uruguay de Gerardo a Argentina olvidate claro bueno Morphy que lleva ahí a bandas en vivo y bueno y a grandes artistas también me encantaría ir a cantar ahí todavía no he tenido la posibilidad pero bueno obviamente que como dije recién uno tiene que trabajar mucho para que las oportunidades vayan llegando y seguramente que en algún momento se va a dar ahí va bien de bien ¿qué te saca un alégrimo y qué te saca una sonrisa? y mirá yo el otro día canté volví a cantar digamos si bien nunca dejé de cantar volví a subir a un escenario con público del otro lado después de 555 días eso fue el martes pasado la noche anterior no podía dormir me puse a contar los días y fueron 555 y dije qué número que no me voy a olvidar nunca y puede ser y bueno y que me saque una lágrima es ver toda la gente que fue a acompañar toda la gente que estuvo acompañando del otro lado que acompañó durante el proceso también de 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 compartir la la publicación de compartir de que iba a estar ese día ahí en el teatro y y nada creo que que eso me sacó una lágrima de ver tanta gente acompañándome y y apoyándome en esta carrera después de tanto tiempo de no haber subido en escenario que que nada fue fue emocionante y después que me hace me hace sonreír y bueno todas las las alegrías que uno va teniendo en este camino haber ido a cantar a ir al Broadway en el concurso en el marco del concurso de talentos federales más allá del resultado porque bueno igual fue bueno que pasé de ronda más allá de eso uno disfruta de estar ahí de cantar y y volver al escenario con público el escenario tiene mucha más para hacer un montón de artistas como que queda esa sí 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 aparte nos trataron súper bien también y eso estuvo buenísimo y nada y creo que una sonrisa me saca cada vez que sé que voy a volver a subir al escenario bien sos un genio o una buen piri te dice Martina Orsi ahí un beso grande Martín ahí que están están todos ahí y después Barbie y Flores que grande en agua el querido Chacur un montón de gente ahí te va mandando saludos gracias Javi catamarqueño un abrazo grande bien ahí son grandes artistas también que están son grandes artistas lo voy a tener que anotar a todos ya lo voy a sacar a todos sí sí vamos a empezar a sacar a todos después voy a anotarlos a todos y les voy a mandar mensajes dale comida ¿te cuidás con las comidas o no te cuidás nada? olvidate bueno hay un límite sí pero pero no 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 estoy no soy de comemos ensalada y para cuidarnos claro no para cuidarnos no si como ensalada es porque nada tenía por ahí ganas de comer ensalada pero pero no no soy de cuidarme si bien como te digo hay un límite para para comer como lo lo que tenemos ganas acá en la familia ahí va claro bien y para el tema cocina cocinero menos 10 5 0 ¿qué puntuación? 5 podría ser 5 podría ser me defiendo me defiendo claro no es que no cocine nada me defiendo bastante bien jamás una ensalada y no estáis ahí Javier jamás una ensalada claro no 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 o sea por ahí mi mamá hace ensalada y nada bueno como ensalada no tengo problema pero no es que yo me voy a hacer una ensalada eso es mío raro claro bien hay algo que ese día decime ese día me tienen que llevar al médico digo no claro sí este loco está confiando olvidate olvidate hay algo que te gustaría hacer que no te animás yo te doy un ejemplo yo me subí a la avioneta pero no me tiré para caída o sea me animé a subir pero a tirarme todavía no claro es buena pregunta esa ahí va bueno la avioneta nunca la hice nunca me subí a una avioneta quizás que lo haría de hecho no subí a un avión tampoco bien pero no es porque no me animo todavía no se dio pero quizás que haría eso de lo del paracaídas lo haría bien todavía no lo hice quizás puede ser por miedo puede ser que te hagan miedo capaz que te pasa como a mí llegaste ahí arriba y no claro vamos seguimos en la avioneta le damos un recorrido nada más y bajás claro me complicaste con esa viste si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo no iría al pasado ¿qué artista te gustaría haberlo visto en vivo o haber cantado una canción con él? Juan Gabriel ¿Juan Gabriel? ¿te gustó? sí sí es un gran artista bueno fue un gran artista que nada siempre he tenido mucha admiración por él y creo que sí si tuviera la posibilidad lo haría de ir a a verlo ahí va ahí va ¿cuál fue el problema más grande en tu carrera? si es que hubo ¿problema? sí no sé si es problema ya es una anécdota y hasta a veces puede ser que sea una cabala nosotros para ir a Cosquín siempre hemos tenido problemas en los viajes ¿ah no? sí la primera vez que claro la primera vez que fuimos se nos fundió el motor del auto no sí no nos llegamos tuvimos que volver nada la segunda vez llegamos en 17 horas porque teníamos problemas con el auto también siempre el problema había sido el auto y después hubo otro año que llegamos en 23 horas porque también teníamos problemas creo que creo que esa fue la es como una cabala ya cada vez que vamos en el auto ahí va la última vez no fuimos en micro llegaste bien otra vez no pasa que fuimos dos veces fui a participar de lo que fue el Precosquín y después fuimos al festival a cantar ahí en las peñas bien ¿cómo manejás un error en el escenario? yo que sé capaz que le pifeaba una nota o le pifeaba un tema y si nadie lo conoce pasa pero aquel que te sigue dice este loco que está cantando te tenés que comprar un avión y listo dice Karina esa es con el avioneta ya cumplo el sueño de viajar en un avión si quiero me tiro de un paracaída y ya tengo para ir a viajar a donde quiera ¿qué presentación te tiraste en un paracaída y cae en el escenario? olvidate ¿sabes qué? no la hace nadie esa ahí va un error y trato de siempre de bueno siempre hay errores siempre en todo show hay un error y nada uno siempre trata de tratar de disimular ese error con nada se va haciendo en el escenario eso porque los errores salen ahí si bien uno en el ensayo también se confunde pero por ahí en el ensayo es distinto porque uno para y después vuelve a hacerlo pero en el escenario no podés hacer eso no, no claro vieron a ensayar a Cádiz claro para que me confundí una nota y claro no creo que trato de disimularlo de la mejor manera si bueno muchas veces por ahí lo más general es olvidarse de la letra se repite una letra y listo ya está también lo que hace la artita que es medio pillo pone para que cante la gente hacerle cantar a la gente sí, sí, sí esa me la enseñaron bueno no te acordás que cante que cante la gente por ahí no era momento para que cante la gente pero no importa que cante la gente exacto ¿cantás en la ducha o no? viste que mucha gente canta en la ducha sí, hay veces que sí hay veces que sí por ahí estoy solo en casa y nada sí, por ahí sí pero no es generalmente bien bien si fueras un superhéroe ¿cuál te gustaría ser y qué poder te gustaría tener? no sé si hay uno que se hace invisible pero me gustaría ser invisible ¿hay uno que se hace invisible? ¿algún superhéroe? visible ah, bueno el hombre visible yo pensaba el super barbatman o robin claro eso creo que no creo que ninguno se hace invisible no, creo que no bueno hay un montón de superhéroes nuevos que ni sé hay tantos que se hacen visible claro bueno podría ser el hombre invisible bien me gustaría ¿qué te gustaría? ¿sabés qué? siempre me preguntan lo mismo porque siempre que me preguntan de un superpoder digo de la invisibilidad pero más que nada porque está bueno y está malo porque capaz que te de las cosas que no te gustaría y capaz que claro pero no no va por ese lado sino lo mío lo que siempre pensé y me gustaría por ahí es estar en en esos lugares quizás donde se crea la música en los estudios cuando se juntan los grandes artistas y compositores no sé por decirte algo cuando esté no sé Baglietto con Abel Pintos haciendo una canción estar en ese momento y claro y ver cómo cómo trabajan cómo se manejan creo que si sería invisible sería por eso por ir a ver esos momentos que uno por ser visible y por ser alguien que no conoce no puede estar claro ahí va bien qué pensado ¿cuál imagen de tu infancia? ¿la imagen de mi infancia? sí una imagen de tu infancia a ver bueno a mí me gustaba mucho andar yo tenía un cuatriciclo bien y me gustaba mucho andar en cuatriciclo y nada me acuerdo de esos momentos cuando salía por ahí con mis amigos andar en el cuatriciclo creo que esa sería como la imagen siempre jugando siempre jugando a la pelota o andando en el cuatriciclo también tenía un karting bien y nada creo que eso siempre siempre jugando ahí con compañeritos del colegio esa sería como la imagen de mi infancia acá en el patio de casa ven ahí ven ahí la última si tu vida fuera una película o hiciera una película sobre tu vida ¿cuál sería el nombre? es buena no sé si me gustaría que tenga mi nombre en el nombre que no diga Nahuel que sea distinto quizás puede ser La vida del sombrero La vida del sombrero nada más ¿viste? está como el gato del sombrero ahí va ahí va puede ser ¿no? se me ocurrió ahora debes tener varias historias ese sombrero sí sí y sí tiene 15 años de andar ahí va olvidate claro bueno Diego muchísimas gracias ¿vosaste bien? excelente excelente un placer enorme y nada gracias por esta entrevista gracias por el tiempo y gracias también a todos los que están ahí del otro lado un beso muy muy grande a todo Uruguay y nada esperemos pronto andar por ahí y que la música llegue ojalá ¿por qué no? pero no vaya a venir en auto no vaya a ser que se te tranquila y tenga tu barco no veníte en el barco me ven en el barco sí, sí, sí escuchame antes porque esto queda acá guardado decí tus redes decí dónde la gente puede escuchar tu música y decí lo que se viene nuevo ahí dice Barbie que compra la película ahí va bien ahí bueno como Nahuel Piris me pueden buscar en todas las redes estoy en bueno en Twitter en Facebook en Instagram en Spotify en Deezer en todas las plataformas digitales de música estoy como Nahuel Piris y nada pueden buscar ahí en YouTube también están todos los videos se vienen estas nuevas canciones que estaba contando esta canción que compuse hoy creo que va a salir pronto porque me gustó mucho y nada y es creo que lo que estaba buscando para empezar y nada que estén ahí atentos a lo nuevo que se viene que es muy lindo porque para mí por lo menos es mucho trabajo y mucho el tiempo que llevo haciéndolo y espero que lo disfruten tanto como yo además ven ahí ¿puedes hacer una gotita de tu amor antes de irnos ahí un poquitito? sí tengo la pista sí ven ahí a ver estamos eso dice tu gotita mi amor es una nota en mi canción siento tu recuerdo me faltas tú veo caer la luna se ve opacar el sol no puedo estar solo quiero de tu amor dame, 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 dame dame una gotita de amor tan solo una ilusión que me robe el corazón dame, 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 dame dame una gotita de amor que me robe el corazón solo quiero tu amor tu gotita mi amor es toda mi ilusión veo tu reflejo lloro por ti te miraré a los ojos me enfrentaré ante ti se me quiebra el pecho se me va la voz dame, 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 dame dame una gotita de amor tan solo una ilusión que me robe el corazón dame, 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 dame dame una gotita de amor que me robe el corazón solo quiero tu amor y lo cantan en sus casas ahora y esto dice dame, 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 dame dame una gotita de amor que me robe el corazón solo quiero tu amor amor que te doy querido vamos arriba muchas gracias yo no quise cantar porque si no te iba a estropear todo pero vamos arriba no que grande muchas gracias vos cuidate saludos a la familia y bueno espero que en algún momento el universo o lo que sea nos puedas juntar acá o allá así te conozco personalmente ojalá que sí te mando un fuerte abrazo y nada gracias por este tiempo por esta entrevista y vamos arriba vamos arriba estamos a las órdenes y cuando se venga el nuevo disco me avisa dale, dale, dale te aviso te mando un abrazo gracias un abrazo chau 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 Gracias.